Son automotriz, información útil y de calidad. En estos tiempos que hemos estado en contacto con los coleccionistas de autos clásicos o antiguos, nos hemos dado cuenta que muchos de estos carros están en buen resguardo en garajes, hangares o bodegas. Esta práctica evita la exposición de la pintura, tapizado y tablero de mandos a las inclemencias del clima. Pero también hemos investigado los daños ocultos que ocurren por tener estas piezas guardadas por mucho tiempo, sin uso. Por eso si vas a salir de viaje y tu carro está en algún taller parqueado por semanas, en Zona Automotriz te recomendamos lo que los expertos nos indican. Las baterías son las primeras piezas en dañarse, por lo cual la falta del ciclo de carga provoca que los químicos sulfúricos y el agua destilada pierdan cualidades de conductividad, por lo que no te sorprenda que no te funcione si dejas tu vehículo sin uso. Así sea un modelo nuevo, recuérdale al mecánico desconectar la batería para no tener que recargarla eléctricamente. Una buena batería debería durar años y su falta de uso es un factor importante de deterioro. Otro circuito que si no lo utilizas es perjudicial, el sistema de aire acondicionado, ya que sus gases requieren del uso constante. Así vemos taxis en la ciudad que no usan el aire, pero no hacerlo provoca que cuando quieras usarlo no funcione adecuadamente. Si tu vehículo se encuentra estacionado por meses, ocurre que los neumáticos adquieren memoria estacionaria, es decir, que la parte del rodamiento que soporta el peso del carro se deforma irremediablemente y en ciertas condiciones el caucho se tuesta y aunque esta parezca nueva, no rueda como se debe y el daño lo notas cuando lo echas a andar. Los aceites y líquidos de freno son fluidos fabricados para operar en temperaturas de operación constante. El mantener el vehículo estacionado provoca el vencimiento de dichos fluidos. Esto es peligroso para la salud del motor y un riesgo al querer conducir nuevamente. Lo mejor es cambiar fluidos, combustible y hasta las bandas del sistema de rodamiento. Esto es lo que los expertos nos recomiendan y usted lo supo aquí en Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Gracias. Gracias.